La palabra es el lenguaje de la inteligencia y la radio es uno de los refugios de la palabra. La radio ya era una presencia en mi vida como oyente y como seguidor de muchas figuras admiradas. Y allí me recibieron bien como si yo fuera un hombre de radio o como si los programas que yo intentaba hacer fueran muy radiales. Sabiendo que así había un malentendido, fingí durante largos años que yo era lo que todos creían. Hasta que vine a comprender la verdad. La radio me había aceptado la humildad de mis dos obsesiones, la narrativa y la música. Todas las noches improvisábamos relatos y cantábamos. Después, cuando empecé a publicar libros, la radio me ayudó a difundir mis escritos con una intensidad que no hubiera alcanzado con un solo ejercicio de literatura. Durante todos los años que viene durando, la venganza será terrible. La preparación de los programas me obligó a estudiar y a indagar asuntos que desconocía. Y lo hice con mucho más denuedo que en mis épocas de estudiante. Aprendí más gracias a la radio que por la acción de los sufridos profesores que tuve en el colegio y en la universidad. Gracias a todos. Gracias por ver el video.